La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 29 de junio del 2019 sábado de la décimo segunda semana del tiempo ordinario solemnidad de los santos pedro y pablo apóstoles hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ven espíritu santo luz y gozo amor que en tus incendios nos abrazas renueva el alma de este pueblo tuyo que por mis labios canta tu alabanza en sus fatigas diarias se descanso en su lucha tenaz vigor y gracia a germinar la caridad del padre que engendra flores y que quemas zarzas ven amor que iluminas el camino compañero divino de las almas ven con tu viento a sacudir al mundo y abrir nuevos senderos de esperanza amén todavía estaba pedro hablando cuando descendió el espíritu santo sobre todos cuando estaban escuchando su discurso y se pusieron a hablar en varias lenguas glorificando a dios antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén 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 está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todavía estaba pedro hablando cuando descendió el espíritu santo sobre todos cuantos estaban escuchando su discurso y se pusieron a hablar en varias lenguas glorificando a dios lectura breve del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 15 dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del evangelio y llegasen a la fe dios que conoce los corazones se ha declarado en favor de ellos al darles el espíritu santo igual que a nosotros y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros pues ha purificado sus corazones por la fe a toda la tierra alcance su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje oremos dios nuestro que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles pedro y pablo haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles de quienes recibió el primer anuncio de la fe por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios